Si deseo sorreír, pienso solamente en ti En la magia de tu amor, en tu piel, en tu sabor En la isla del amor, recuerdo tu calor Desearía morir cerca de ti Un ardiente corazón colorea mi pasión Deseando compartir el sentirse vivir En las olas de este mar Sueño en la eternidad Con cada luna vengas Con la vereda te irás En un caracol Pienso en tu voz Sabre ya, María Sabre ya, María Sabre ya, María Música 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 No dejarás de ser la bella María del amor. No dejarás de ser la bella María del amor. No dejarás de ser la bella María del amor.